Muy buenos días, México. Muy buenos días, mundo. Bienvenidos al Show de la Belleza Internacional. Hoy, un programón. ¿Cómo estás, Betty? Claro que sí, muy bien. Súper contenta porque saben que les traigo un tema de el Congreso Conciencia 2015 y les voy a dar toda la información. Perfecto, hagamos conciencia entonces, ¿verdad? Y bueno, pues yo les voy a traer unos masajes a cuatro manos. Qué bueno, señora, no se lo puede perder, por favor. Y Julietita Casillas, como siempre, una maravillosa receta que, bueno, me va a encantar. Y en nuestra sección de salud, un tema interesantísimo. Vamos a decirles por qué les puede dar, por qué los puede matar y cómo prevenir que nos dé un infarto al corazón. Muy importante, ¿eh? Interesante. Nuestra diseñadora de imagen, Siria, nos trae unos consejos impresionantes. Todo eso y mucho más en el Show de la Belleza Internacional. El Show de la Belleza Internacional. Mujeres Expert.